Se casó tacho, con tencha la del ocho Del uno hasta el veintiocho, pusieron un festón Engalanaron la vecindad entera, Panchita la portera, cobró su comisión El patio mugre, ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear La pulquería, las glorias de Modesta, se dio flamante orquesta, pa' que fuera a tocar Tencha lució, su vestido chillante, que de charnés, le merco a don Abraham Mas con zapatos, se me iba pa' delante, pero iba relegante, del brazo de su apart Al pobre tacho, le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje Así fue a la función En un fotingo, del dueño del garaje, partió la comitiva, la iglesia, la asunción En carro fino, fue la fotografía, que por cuenta corría, del padrino de Donchón Luego el fotingo, sufrió seria avería, volvieron en tranvía, los novios en camión Mole y pulmón, nos dieron en Cacuca, hubo danzón, con la del 22 De ahí los novios, partieron pa' Toruca, feliz viaje de bodas, deseamos a los dos ¡Gracias! ¡Gracias!